No entiendo que es más triste gente Aficionados de tigres burlando de los cuatro grandes de fútbol mexicano Como si tuvieron el derecho O una barra usando el ritmo de despacito de hacerlo Los tigres ni tienen el derecho de hablar de los cuatro grandes Burlando de Cruz Azul, ustedes salen pinche Cruz Azul del norte Títulos, cinco títulos y ya creen el pinche gran verga de la liga MX Por ganarle pinche Puebla No jodas ¿Y estadios? ¿Ustedes han visto el pinche volcán? Yo viví en San Nicolás Hicieron el pinche cucaracho Huele a pinche caca de vaca Los tigres ni tienen el pinche derecho de ni hablar Ni mencionar los cuatro grandes Y su único argumento es que llamamos el estadio Es porque el estadio es chico como el equipo He visto bastante pendejadas esta semana Ahora todos hasta los pinche cholos se creen grandes No jodas Ni con Messi ni Cristiano Tigres van a ser grandes Verdadero pinche en burla Y ya